Hola a todos, mi nombre es Diego Colomeque, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en atletismo en la modalidad de 4x400 metros. Quiero decirles que faltan 26 días para las mayores gustas deportivas que se presentan cada cuatro años, donde se reúnen los mejores deportistas del mundo, entre ellos yo estoy presente y quiero decirles que estoy actualmente concentrado en Portugal, trabajando de la mejor manera para dejar cuerpo, mente y alma en esas pistas, así que tienen un representante más que va a dejar todo lo que tiene en la pista. Un abrazo y estén pendientes.